¿Se pueden cortar árboles sin permiso de las autoridades? La respuesta es sí. Todos aquellos árboles plantados, por ejemplo, digamos, citos, cipreses, pinos, inclusive especies nativas, por ejemplo, el amarillón, el cedro, entonces, todas aquellas especies que usted plantó o que alguien plantó, la ley prevé que no se necesita permiso de corta, sí se necesita permiso para trasladarlo, por ejemplo, si lo van a sacar a una industria primaria para cerrarlo y después sacarlo en un producto mejor acabado, pero lo que es la corta de árboles sembrados, son especies que puedes perfectamente, digamos, cortarlas si no había ningún inconveniente. Pero pongan mucha atención porque, aunque los árboles sean plantados, la ubicación de estos podría meterlo en problemas si usted lo corta. Aunque sea un árbol plantado, pero está a la orilla de una quebrada, de una naciente, de un río o lo que nosotros técnicamente denominamos cauce de dominio público, entonces, en ese sentido, digamos, no se pueden cortar, hay que guardar las distancias. Estamos hablando que si es zona urbana, declarado por el casco municipal como urbano, son 10 metros que hay que guardarles. Si es zona rural, en este caso, digamos, estamos hablando de 15 metros. Existen varios tipos de permiso para la corta de árboles. Permisos que tienen que ver con certificados de origen, ¿verdad?, a través de recepción de guías, de transporte, para poder, digamos, que la gente que tiene plantaciones forestales o sistemas agroforestales puedan sacar sus árboles, ¿verdad?, como cosechan cualquier otro producto, ¿verdad?, sembrar en una plantación forestal. Entonces, esos certificados de origen se tramitan en la oficina a través de un regente forestal. Y, este, también tenemos permisos, permisos pequeños, que llamamos, y permisos, digamos, de inventario forestal, que se dan en terrenos de uso agropecuario y sin bosque. También hay que tener presente que existe un requisito primordial que se tiene que cumplir a la hora de buscar un permiso para la corta de árboles. Se pide obligatoriamente es que la propiedad esté inscrita. Entonces, ahí se le hace la certificación literal, ¿verdad?, generalmente le pedimos plano catastrado y se realiza una inspección a nivel del predio, de la finca, para ver, digamos, si no tiene ningún inconveniente. Y la última modalidad, digamos, en términos generales de permisos, son los planes de manejo en bosque. Entonces, cualquiera diría, yo tengo un bosque y no lo puedo tocar. Y cuando hablamos de bosque primario, bosque secundario, no, sí se pueden aprovechar. O sea, la ley prevé que lo que son bosques naturales maduros se puedan aprovechar. ¿Por qué? Porque los bosques también tienen un ciclo de vida. Dudas que tiene la gente en cuanto a la corta de árboles. Sin olvidar que lo más importante es cuidar el bosque.